Rosco de chocolate con Nestlé Jungli Para esta receta vamos a necesitar una lámina de hojaldre buitoni rectangular una tableta de Nestlé postres chocolate con leche y una tableta de Nestlé Jungli un huevo batido y listo abriremos nuestra lámina de hojaldre rectangular sobre la propia bandeja del horno lo haremos con mucho cuidado para que no se nos rompa y ahora toca fundir nuestra tableta de chocolate con leche Nestlé para postres la fundiremos en el microondas tan solo tendremos que tenerla un minuto a máxima potencia revolveremos o removeremos y volveremos a revolver o a tener en el microondas otros 30 segundos volvemos a revolver y listo llega el momento de la parte más complicada pero super sencilla cogeremos nuestra lámina y realizaremos unos cortes como los de la imagen y ahora es el momento de poner nuestro chocolate Nestlé postres con leche fundido sobre ella y unos trocitos o unos trocitos bien grandes según nos guste de nuestro chocolate preferido Nestlé Jungli ahora otro momento en el que tenemos que tener un poquito más de cuidado y es el momento de enrollar nuestra lámina de hojaldre sobre sí misma tan sencillo como eso iremos dando vueltas y los cortes realizarán una especie de efecto una vez que lo giremos ¿qué quiere decir? pues que ahora mismo tenemos que juntar las partes y hacer una especie de rosco un rosco que se cierra sencillamente apretando los laterales no tiene más ciencia y que dará un resultado super bonito en el horno ya que estos cortes se hincharán y darán un efecto de rosco precioso ahora es el momento de con un huevo batido untar la superficie para que nos quede muy muy brillante pero la magia viene ahora mismo y es que con el chocolate que nos ha sobrado que hemos fundido en microondas de nuestro chocolate para postres untaremos así como la imagen una auténtica delicia todo nuestro rosco que ya estará listo para hornear e introduciremos en nuestro horno arriba y abajo precalentado a 190 grados durante aproximadamente 25 o 30 minutos el resultado está de mundial en el horno Gracias por ver el video.